¿Qué pasa lobas, lobos? ¿Qué tal estáis? Pues nada, estamos aquí con John Wick de fondo y solamente quería informaros de que en Ring of Elysion ya hace unos días que empezó la temporada cuarta y será del 1 de junio al 15 ha habido un periodo con Max y Bill Joy y ahora nos han presentado del 15 de junio al 1 de julio otra fase nueva y nos presentan a Estela esta es la primera ola que se levanta en Europa Island fue la llegada de Bill Joy y Max eso es exactamente, y llega Estela la han puesto que tiene ocupación ambientalista y nada, después de esto ya lo podéis leer doctorado de física, ciencias, pim pam, todo lo que queráis el caso es que ha entrado con nosotros y nada, simplemente sabéis que sepáis que tenéis otro personaje ya son tres está Big Joe, Max y Estela y también se nos presenta por fin el dron esto es una nueva equipación que se puede encontrar por el mapa es un pequeño dron chiquitito en el que tienes que esconderte, tumbarte donde no te vean porque mientras utilizas el dron solamente sirve, no se puede alejar mucho de ti porque si pierde la cobertura pues al final se estropea, pierdes conexión y se acabó pero el tiempo que dure, que tiene también un límite de batería tienes que estar escondido, manejar el dron, el personaje no lo puedes manejar entonces si vas en grupo es un poco de estrategia también mientras uno usa el dron, los demás pues intentan proteger y estar atentos a las indicaciones que da el compañero y simplemente es para ver por el mapa y ir por la zona cercana y ir marcando a los enemigos que se pueda localizar bueno, ir dando referencias no solamente se trata también de marcar sino decir, pues está en el segundo piso lo he visto en el balcón detrás del muro, lo que sea así que nada, ya sabéis tenéis otro nuevo objeto que es el dron y esto va a hacer más dinámico el juego habrá gente que no le guste como siempre esto es una especie de tipo a Battlefield 3 cuando salió Battlefield 4 que también tenía la parte de que te escondías tenías un dron pero ese era más a lo bestia porque te podías tirar con el dron hasta que te lo destruían este también se puede destruir pero podías tirarte marcando todo lo que quisieras y más pues nada simplemente cambiará un poco la dinámica a mí me gusta he visto varias partidas he jugado alguna y lo he podido coger y está muy chulo y nada simplemente es eso espiando también dice aquí que atacando a tus enemigos con tu avión no tripulado no he llegado a ver nada ni tampoco lo he probado pero bueno el caso que sé que marcar si se puede también comentaros que como vimos la hoja de ruta de la temporada cuarta se divide en varias fases empezó el capítulo 1 el 5 de junio con un poco el cambio en el mapa lo ha hecho más con más vegetación un poco más desértico nos presentaron el nuevo pase de aventurero y las nuevas marcas para marcar cosas de botiquines y objetos y tal en el capítulo 2 que se ha abierto hace poco está Estela y el dron y falta un nuevo modo de juego que también está a punto de implementarse y el capítulo 3 que llegará para julio pues no se sabe todavía nada el caso que el dron ha caído en el campo de batalla aparece aleatoriamente también puede aparecer en los baúles o cofres que caen del aire incluso en los enemigos que mates si alguno lo lleva lo puedes recoger y usarlo cliqueas el botón derecho en inventario o puedes pulsar el 6 lo que quieras mientras controlas el dron no puedes controlar a tu personaje el dron puedes moverlo ágilmente en 6 ejes proporciona un máximo de por 3 pero vamos se mueve en todos los sitios arriba, abajo, derecha, izquierda lo que quieras mientras el dron se puede dañar y se puede destruir y si se estrella cerca demasiado cerca a otros personajes o vehículos vale eso sí es normal y los drones tienen un límite de distancia y un límite de batería es un poco lo que hemos dicho antes asegúrate de usarlo de forma efectiva este es el dron la verdad que está muy chulo y luego pues Estela que ya que ya la habéis visto y luego varias notas de parche que han seguido solucionando ciertos problemillas como siempre corrigiendo errores y tal así que nada esto es todo sed felices jugad mucho y no olvidéis aullar a la luna chao chao